Son varios los controles que se han realizado por parte de estas entidades, el cual tiene como objetivo que esos lugares brinden un servicio de calidad e higiene a toda la comunidad. Es como una residencia que funcionaba posterior del cierre del horario de los establecimientos. Esta residencia también contaba con el ejercicio de la prostitución. Dentro de esta residencia fue intervenida por parte de la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal, se aplicó el Código Nacional de Policía y estamos generando los protocolos necesarios para que este lugar quede con un cierre definitivo, entendiendo que en el municipio de Tuluá no existe ninguna clase de amanecedero. Con esos controles también se busca evitar la explotación sexual infantil. También dentro de las intervenciones que tenemos son los planes operativos con el área de infancia o la especialidad de infancia y adolescencia de nuestro municipio. Vamos a estar atentos porque también han llegado denuncias por parte de algunos ciudadanos sobre menores de edad en establecimientos públicos, que están utilizando algún documento como son estas contraseñas, digamos que son falsas en un momento dado o le cambian la foto para asimismo ingresar a estos establecimientos públicos. Entonces es compromiso y responsabilidad de la Policía Nacional y no vamos a permitir que ningún establecimiento público en nuestro municipio se preste, ni para el ejercicio de la prostitución a menores de edad o como lo hemos visto en otras partes del país, ni mucho menos que se infrinja la ley permitiendo el ingreso de esos menores de edad a estos establecimientos públicos. Las autoridades como Policía, Secretaría de Salud y Gobierno continúan con esos controles tanto a residencias como a hoteles. Se han cerrado, se han hecho suspensiones temporales de actividad y este año hemos sido muy enfáticos que se van a hacer más drásticas, se van a hacer controles más efectivos, más fuertes y las sanciones van a ser más fuertes. Se están haciendo suspensiones iniciales de 10 días a los prestadores que no cumplan con la normatividad legal vigente. ¿Por qué? Porque es que ya hicimos unas visitas de verificación, ya se dieron por parte de Secretaría de Salud, se dieron unas recomendaciones, ya digamos la parte de sensibilización ya se dio. Entonces lo que hacemos ahorita es dar aplicabilidad a la norma como tal. Entonces se están haciendo y se han hecho ya varias suspensiones de actividad tanto a hoteles como a residencias en el tema de alojamiento. Estos controles se desarrollarán en todos los sectores de la Villa de Céspedes.